El mensaje de Chiquinquirá Delgado a su pareja Jorge Ramos, tras el anuncio de su salida de Univision. Tengo algo personal que contarles, voy a dejar Univision. Así comenzó anunciando anoche Jorge Ramos en su noticiero la noticia de su salida de Univision, la cual había avanzado horas antes la cadena hispana a través de su página web. El periodista mexicano, quien lleva cuatro décadas en Univision, compartió que, de común acuerdo, la empresa y él decidieron no renovar el contrato que termina a fin de año. Ha sido una decisión difícil, triste y tomó mucho tiempo, reconoció. Ramos se dijo, profundamente agradecido por estas cuatro décadas, en la empresa. Univision literalmente ha sido mi segunda casa y estoy muy orgulloso de pertenecer a este gran equipo de periodistas que ha logrado consolidar el liderazgo a lo largo de los años. Ellos son mis amigos, están ahí detrás de cámaras, son mi familia y les deseo la mejor de las suertes. El periodista sale de Univision, pero continuará ejerciendo su profesión. Después por supuesto les contaré mis planes profesionales, hay mucho por hacer en el periodismo y eso realmente me llena de entusiasmo, señaló. Por el momento solo me queda agradecerles a ustedes que nos ven cada noche, que me han acompañado durante tanto tiempo con tanto cariño y fidelidad, expresó. El mensaje de Chiquinquirá. Su pareja, la conductora venezolana Chiquinquirá Delgado, no tardó en reaccionar a la noticia a través de sus redes sociales, donde dedicó unas emotivas palabras al periodista. No conozco a nadie más entregado, profesional y valiente. Lo mejor está por venir, escribió Delgado desde su perfil de Instagram, donde supera los 5 millones de seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias!